No, 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 ella lo sabe Entonces, ¿qué pasa? Antes ella tenía ese problema con Fernando Parece una persecución a Fernando ¿Quién ha visto que por el Yomaira Aquí en los locales pintado afuera con su cosa Aún no hay quien a ver de la dual Porque en los locales de los partidos políticos Se puede hacer todo lo que te quieras Vamos allá Vamos allá, campaña Vamos allá Hola, ¿qué tal? Están ustedes en sintonía con Foro de Opinión Foro de Opinión es una producción de José Lorenzo Bolívar Lorenzo Beltré Bajo la dirección del periodista Rubén Dario Tejeda Peña Este programa se transmite todos los días A partir de esta misma hora De entrada lo que nosotros queremos es felicitarle Por esa fina inteligencia que tienen De compartir con nosotros Esto casi 60 minutos de comentarios Recordándoles que ustedes pueden hacer los suyos A través del teléfono 809-557-2222 Sus comentarios no tienen que ser iguales a lo nuestro Incluso, si lo prefieren Pueden establecer su propio tema ¿Saben por qué? Porque en este programa Ustedes siempre han respetado Lo que es la ley de difusión Y expresión del pensamiento Les recordamos a los amigos y a las amigas Que hoy es martes 4 de junio del 2019 Y faltan 209 días, 14 horas y 53 minutos Para que el año concluya Con una temperatura que auxilará En una máxima de 32 Y una mínima de 19 grados Celsius Un día como hoy Pero del año 1961 Juan Tomás Tía y Antonio de la Maza Vázquez Participantes en el ajusticiamiento Del tirano Rafael Trujillo Mueren en un enfrentamiento Con agentes de seguridad Registrado en la Avenida Independencia Esquilia Esquina Julio Verne de la Capital Pensamiento de hoy Cuando Dios borra Es que va a escribir Algo nuevo Jacques Végnis Boussou Clérico católico francés ¿Conoce usted Alguna persona que responda Al nombre de Francisco Como el que le dio la orden Al ayuntamiento Para que comete esas atrocidades Que está como suplente en la Junta? Si conoce a una persona Que responde ese mismo nombre Pues Llámelo Felicítele Y dígales que ellos Hoy Los Francisco Celebran su bono mástico Muy buenos días A esa audiencia Que día tras día Hace complicidad Con nosotros Y nos espera pacientemente En sus hogares En sus vehículos O en las redes sociales A ustedes Que fortalecen Y engrandecen Este programa Y hacen de este programa Su programa Miren Nosotros tenemos Como lo anunciamos En el día de ayer La presencia De Ubaldo Canario Para los de Villaflores Giro Canario Porque no hay forma De que Le podamos decir De otra forma Y aquí la repetición Es válida Candidato Único Sin necesidad De sentarnos A ese consenso Que consenso Más raro Porque Nadie Digo Ay Canario Bien Pero antes de eso Y es bueno Para su información Queremos decirle Que este programa Se transmite De manera simultánea Por Facebook Live Lo que quiere decir Que cuando nosotros Hacemos una pausa Para los amigos oyentes En este sistema Se sigue transmitiendo Sigue el mismo foro Sigue el mismo foro Y resulta Que lo vamos a compartir Con los amigos oyentes Que nos la entrevista Bueno La visita que nos hizo Sorpresa El encargado De medio ambiente Del ayuntamiento Respecto A porque Él Ha comenzado A mandar la notificación A los partidos políticos De la cosa No se dio cuenta Que después de la pausa Se seguiría transmitiendo En February Y que nosotros Nosotros lo reproducimos Por vía YouTube Y después que dijo Todo lo que tenía que hacer Y que fue La junta Lo cual no fue De manera directa Si no fue De algo general Dijo él Es que nosotros Al PRM Le vamos a dar fuego Le vamos a dar candela En todos los terrenos Le vamos a dar candela En la pausa En la pausa En la pausa del programa No pudieron escuchar Giro para Villaflores Giro para los estudiantes Pero para la sociedad Dominicana En calidad y servicio El doctor Osvaldo Ganario Ganario Buenos días Gracias José Lorenzo Bolívar Yo quiero que la gente Sepa que José Lorenzo Fue mi compañero De estudios Nosotros fuimos Parte de esa Seis años Seis años Históricas Uno detrás del otro De la reforma 1.70 De educación La que yo le di tanto fuego Si Ahora que tú le dices Si Mi primer día En el liceo Justamente había Había una huelga Y una de las consignas O la consignas principales Era afuera Fuera el plan piloto Si Y yo entendía Fuera afuera Fran piloto ¿Y quién piloto es él? ¿Y de quién? ¿De qué piloto Que están hablando? Y dicho sea de paso Sí Hemos caído en eso Le iba a decir Que Bolívar fue Tuve mi compañero De aula Y Bolívar era Uno de los De los dirigentes Políticos más Más A cabeza caliente Ese momento De manera que Entre esta dos gente Mi vida A nivel Del liceo Durante seis años Estuvo ligada De una forma Directa Más directa Con José Lorenzo De manera un poco Más indirecta Con Bolívar Y posterior a eso Ya En la vida Privada Particular Somos Somos buenos amigos Correcto Bueno José Tú sabes que Como yo dije ahorita El Ya iba a decir Compañero Bueno compañero Este sabe quién soy yo Pero estamos en este Error de Este programa Que el doctor Canario Aspira Hizo su Incripción formal Ayer fue depositada Junta con todas Las que Se realizaron En la provincia A la comisión Nacional Organizadora Electoral Interna electoral Para aspirar A la senadoría Creo que En una condición Casi Diría yo Hasta de ventaja Como a la Che Porque Los otros Se están matando Ay Dios Los que están En los medios De comunicación En el día de hoy Eso no tiene Más Cualquier atlet Puede decir Desde los linderos Los partidos De oposición Deben darle No se maten Tanto así Pero aparte de eso Las condiciones Y cualidades Que tiene Obaldo Canari Pero yo quisiera saber ¿Y para qué Que tú quieres Ser senador? ¿Solidad con el amor De su madre Y esa mujer Es sencillo Es una pregunta Reiterada Sobre todo En el medio ambiente Que yo me desarrollo En términos de mi trabajo Y con mis amigos De los Estados Estable Una persona Con reconocimiento Nacional E internacional Con una vocación De servicio A toda la comunidad Una persona Familiarmente realizada Personalmente realizada Profesionalmente realizada ¿Para qué tú quieres Ser senador? Mira Bolívar Quizá no es bueno Hablar en primera persona Pero hay que hacerlo Porque en primera Te la hice Exactamente Hay que hacerlo Todo el que me conoce Sabe que por una Una razón O otra O quizás Esa fue la marca Que De fábrica Con la que nosotros Hemos venido Hemos venido al mundo Y hubiera estado Ligada mucho Al aspecto social A compartir Con nosotros Este proyecto De la clínica Inicia con una pregunta Que me hace Un amigo norteamericano Que qué pienso yo hacer Después que termine Mi carrera Universitaria Que yo le decía Que me gustaría Regresar por un tiempo No por Nada parecido A esto que ha sucedido A servir a mi pueblo Y que yo quería hacerlo En uno de los barrios De donde yo vengo Yo soy una gente Que me cría ahí En la 19 de abril Número 11 La Votica de los Miao Y la General Antonio Dubergué Y tengo sentido De clase Y yo no he rehuido De donde yo vengo Y de reconocer El grupo social Al que yo pertenezco Yo vengo de abajo Dependientemente Que por los estudios Uno haya escalado Dos o tres escaloncitos Pero no he rehuido De mi gente De mi gente De abajo Y toda mi vida He estado ligada Al servicio De la gente Que menos puede Y así será Hasta el final De mi vida Porque ya esta altura De juego Para donde voy a cambiar De manera que Cuando nosotros Entramos a la política Vemos la política También como Con un espacio Como una 30 segundos A eso Tiene que someter Bien Adelante De donde y quien Si Samuel Adelante Por favor No se está escuchando Nada aquí Ajá No espérate Esto es aquí Una vueltica Vamos a ver Se escucha ahora Tenemos problemas Con el audio Del micrófono Chequéalo por ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Escúchame Entonces Yo le decía Que mi vida He estado ligado Ligado A mi gente A mi gente Que no ha renunciado A tus raíces A la gente A la gente de abajo Y que yo vengo De un barrio De la famosa Vueltica de Lomeado Allá abajo De la De la 19 de abril Después de la general Antonio Duvalier Aunque yo Me creé Del Enriquillo Hasta la general Antonio Duvalier Ahí está Pero ese es mi barrio Y decía también Ya que había Problemas de audio Que yo soy una gente Que tengo sentido De clase Y que no he rehuido De eso Yo soy una gente Que vengo Que vengo de abajo Sí, sí Está bien, dale Y que creo también Que los pobres Tienen Sobre todo A nivel de A través de los estudios La posibilidad De superarse la vida Y eso pasó Eso pasó conmigo Y he subido Dos o tres calositos Pero repito Sigo siempre ligado A mi gente Y cuando vengo A la política Vengo a la política Viendo en ella La posibilidad De aumentar De seguir haciendo Con mayor nivel Lo que nosotros Hemos hecho En nuestra vida privada Que es servirle A los que menos pueden Todo el mundo sabe Que yo pasé Por el hospital Nueve meses Siendo director Del hospital Y yo digo Con orgullo Que pocos Directores de hospital Han hecho Lo que yo hice Nueve meses Y lo que hice Lo hice Esencialmente Al servicio De lo que menos Pueden De la gente Que utiliza Básicamente De la gente Que lo utiliza Pero una De las acciones Bolívar Que yo hice Ahí Fue después De durar Un par de semanas Mirando la dinámica Del hospital Lo que sucedía En el hospital Me di cuenta De los barrios De los barrios De los barrios De San Juan El tigeraje Por así decirlo Ese se resolvía De una manera u otra Si tenía Si tenía que sacar Un punzón Un puñal Y amenazar A alguien Para que le facilitara La cosa Lo hacía Y conseguía El servicio De una manera u otra Pero los campesinos No Y nosotros Ideamos Una tarjeta Que resolvimos Ese problema Siempre enfocado Les repito Yo creo Que la La política Si no es vista Desde este punto De vista No tiene sentido Exacto Si no es servir Porque Los funcionarios Públicos Lo que somos Somos servidores Públicos Un Un legislador Cualquiera En este caso Un senador Que es a lo que Nosotros aspiramos Tiene tres funciones Como cualquier Legislador Legislar Supervisar Las acciones Del gobierno Y tercero Representar Pero entonces Pero como es Pero para el ciudadano Legislar Supervisar Las acciones Del gobierno Que no lo hemos tenido Entonces No No lo hemos tenido Es todo lo contrario No lo hemos tenido Es todo lo contrario Lo que hemos tenido Son apoyadores De los mal hechos Que se ejercen Desde el ejecutivo La acción De supervisar Prácticamente Es nula Nula En lo absoluto Exceptuando Dos o tres Y es bueno decirlo Que yo creo Que para honra Del partido Al que nosotros Pertenecemos El partido Revolucionario Moderno Yo creo Que los Legisladores Que en mayor Cantidad Y calidad Para su fundación Fue en tu casa Que se comenzó A Allá 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 se Allá se formó Lo que fue La De lo que es El partido Revolucionario Moderno En este momento De manera que nosotros Bolívar Hemos venido a la política Para servir Y yo creo que nosotros Tenemos calidad Para decir eso Que para servir Porque esa ha sido Nuestra vida Tengo interés Venía a la política ¿A qué? ¿A buscar Dichere más? ¿Para qué? Un hombre cristiano Que tiene un estilo De vida Común Común Con arroyo Habichuela Y un par de zapatos No le gusta Es suficiente Para nosotros Dada la casualidad Yo diría La convicción U omisión Del conocimiento De los servicios De a qué se va A la senaduría ¿Tienes tú Algún proyecto Que de llegar A la cámara alta Puedas presentar En beneficio De la sociedad San Juanera En estos momentos? Mira Si te digo Que tengo algo a mano Te voy a mentir Pero yo quiero Hacer otra vez Un repaso De las tres Funciones esenciales De un legislador Primero Legislar O sea Trabajar sobre El marco jurídico Que gobierna El país Y en ese aspecto Yo creo que Que este país Necesita Una gran revisión De todo Nuestro marco jurídico Yo creo que El último ejemplo Lo tuvimos A nivel De la De la situación Que se ha presentado Con la junta Central Electoral Y la interpretación De lo que dice La constitución Lo que dice Una ley adjetiva De la arrastre Y no arrastre Exactamente Y la contradicción Yo creo que aquí Hay que trabajar Profundamente En la revisión De todo ese marco Jurídico Que nos gobierna Y una de las funciones Que nosotros tenemos Lo otro De algún proyecto De ley Que nosotros presentamos Eso lo vamos a ver Más adelante Sobre todo En función Porque otra de las cosas También que aquí Nosotros no perdemos En función De 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 mi pueblo O de mi región Yo le quiero poner Un ejemplo Hay una Una famosa ley Ahí La ley La PL 400 480 La ley Simpson Rodino De los Estados Unidos Es una Una ley Dice ¿Qué tiene que ver Esa ley Con nosotros aquí? Es una ley Que se pasó hace años En los años 70 En los Estados Unidos Que es una ley Donde el gobierno Norteamericano Protege A los productores Agropecuarios Por un hecho concreto Que se establece Tiene que ver Hasta con asuntos De despionaje De la Unión Soviética Un año Dos años Antes Los satélites Espías De los Estados Unidos Habían detectado Que había un problema En el campo Ruso Con la producción De trigo Y era un virus Una bacteria Que había atacado Rusia tuvo que salir Al mercado mundial A buscar trigo Lo encontró En Argentina Oye Rusia a salir A buscar trigo A buscar trigo Tuvo que Lo consiguió En Argentina Lo consiguió En Canadá Que son grandes Productores De trigo Y para el año Siguiente Los Estados Unidos Un par De legisladores Muy acuciosos Tomaron eso Y prepararon Una ley La famosa PL 480 En ese aspecto Que no es más Que una ley De protección Al productor Local Norteamericano Donde Le garantizaban Precios Competitivos Que ellos puedan Y para eso Para que Pudieran tener Un precio competitivo Tenían que Hacerse cargo Del excedente De la producción Algo así Como Como Inesto En un momento Cuando se originó Cuando se originó Instituto de Estabilización De Precios Tomaba Lo que pudiera ser El excedente De la producción Para que saliera Al mercado La cantidad Que iba a mantener Un precio competitivo Y el productor Lo perdiera Y con ese excedente El excedente Si no tenía mercado Depreciaba El valor De los Exactamente Para evitar eso Entonces con ese excedente El gobierno Lo utilizaba Para acciones sociales Y auxiliaba A los Más Poseídos De la población A través de eso La PL 481 PSD Una versión Mucho más Sofisticada Y pensada Con De manera Política Con alcance Mundial Es más o menos Ese instituto De estabilización De precios El gobierno Norteamericano Tiene el excedente Y con ese excedente Por ejemplo Explotó A la República Dominicana A nivel De los años 80 Con el problema De la grasa Comestiva Y San Juan Que su principal Producción En ese momento No era La bichuela Era el maní El maní Era el maní El maní Para la producción De aceite Aquí Posiblemente Mucha gente Ni cuenta Exactamente Se da Que fue La aplicación De esa ley Aquí en este país Oye Que quien le abrió Los ojos A los productores Aquí fue Bernardo Vega Siendo el gobernador Del Banco Central De Barató La economía De San Juan Que se basaba Esencialmente La producción De De la pangola Y ese tipo De cosas Exactamente De maní Entonces Previo al maní Previo al maní ¿Qué pasó? Cuando al año siguiente Los rusos Otra vez Que no se han recuperado El problema Que tiene la producción Salen al mercado mundial A buscar trigo Se han dado cuenta Que no hay Un grano de trigo Ni en Argentina Ni en Canadá Ni en ningún país Del mundo Que tuviera un grano de trigo Porque los Estados Unidos A través de esta ley Crearon una política Para acaparar El excedente mundial De manera estratégica De los alimentos Y acapararon Todo el trigo Y los rusos Tuvieron que sentarse A hablar Con los Estados Unidos Para poder conseguir trigo Y esa fue la base Para Para los acuerdos Estratégicos De control De las armas atómicas Muchos no lo sabían Una ley Que viene Con un asunto De protección En el sector agropecuario Por eso te decía José Que si te digo Que en este momento Tengo algún proyecto De manera específica Te digo que no Y son indicadores De que en realidad Tú tienes Algo Plasmado Para presentárselo Al Congreso De llegar allí Ahora lo que te estoy diciendo Es que más posiblemente Que alguna ley Así es asunto Yo quiero discutir Con los sectores productivos De aquí de San Juan La problemática de San Juan Que es lo que tenemos que hacer Para relanzar esta provincia Y que puedan surgir de ahí Los posibles proyectos de leyes Que yo tenga que presentar A nivel de la cámara Para el desarrollo de San Juan Mira eso sería una innovación Entonces Tú ir primero Para aceptar que Que el programa que tú tengas Sea el programa De los sectores Que se genere Se genere aquí Se genere aquí Dentro de los sectores sociales Pero para eso Tú necesitarías El apoyo precisamente De la sociedad San Juan Era para eso El cual tú Tienes Y vienes trabajando Precisamente En esa dirección Ahora bien En el orden político Ganario Entiendes tú Que vas creciendo Te vas fortaleciendo Y que estás llevando Tu mensaje A la sociedad sanjuanera En el interés De que sea Un legislador nuevo En el Congreso Mira Yo apenas Estoy haciendo Dando los primeros pasitos Para Para presentarme Al gran público Yo tengo Yo tengo la ventaja Que solamente tengo que decir Y aquí está el doctor Ganario Porque ya uno tiene Y la gente Este pueblo tiene Valga la poca modestia Si se quiere En ese sentido En sentido general Este pueblo sabe Quien es el doctor Ganario Más o menos Para que nosotros Lo damos Y para que nosotros No hay que pasarte Por el ayuntamiento También Entonces nosotros Estamos en un proceso Primero De irnos reuniendo Con todos los grupos Sociales Políticos Ya tuvo una reunión Que por cierto Bolívar me acompañó En esa reunión En mi casa Y así como esa reunión Seguiré haciendo Reuniones con grupos Pequeños De 10 a 15 personas De todos los sectores Sociales De San Juan Y posteriormente a eso Entonces nosotros Vamos a armar Todo un equipo De campaña Vamos a presentar Toda una Propuesta política Dos, tres, cuatro Cinco puntos Lo que creamos Es necesario Que recoja Lo que Lo que es la propuesta Esencial Nuestra En términos políticos Para nuestra provincia Y se supone Que a partir de ahí Que nosotros Vamos Vamos a arrancar Ahora De todas maneras Con lo poco Que ya la gente Conoce Nosotros Estamos muy bien Nos han hecho Ya un par De mediciones Y para sorpresa De otros Nosotros estamos Muy Pero muy bien Y yo puedo decir Hoy por hoy Que ustedes Tienen sentado Aquí Yo te lo te dejo Al próximo Senador De la provincia De San Juan Oye Oye Mira Canarias Tu tienes un sector Que te favorece Tu impronta Personal Profesional Tus relaciones Con los sectores Diferentes De la sociedad San Juan A eso No le Cabe la menor duda A nadie Pero debajo De todo eso Tiene que haber Un soporte Sólido Que es la parte Política ¿Crees tú Que el partido Revolucionario Moderno Está en condición De alrededor De tú Y todas las candidaturas Que presentes A los electores De sostener Esa candidatura Y hacerla triunfante Y las otras también Ante un partido De la liberación Dominicana Que preste Bueno Fíjate tú Que la Junta Toma una decisión Desde el ayuntamiento Controlado Con el PLD Le dan la interpretación Que ellos le dan la gana Quieren intervenir Todos los locales políticos De la oposición Y después dice El encargado Eso es que le vamos A dar candela Al PRM Piensa tú Que con un partido Así Que tenga esa visión Hay grandes posibilidades De conquistar el electorado ¿Cómo tú ves El desarrollo del PRM Y la posibilidad De Bolívar Yo pudiera Darte la cuenta Pero eso no Bolívar ¿Cuántas ¿Cuántas veces Tú Tú has peleado De de arriba De de poder La vida entera Ah no no De arriba no No De abajo Bolívar Bolívar Nosotros De arriba nomás se sube Lo que fue nuestra antigua casa Y yo creo que Que eso Esa es una vena Que posiblemente Va a seguir corriendo En el PRM Si hay algo Que nosotros sabemos La vena positiva Porque esa antigua casa Dejó un historial Muy positivo Que es difícil Correcto Y es correcto sostenerlo Correcto Correcto Si hay algo Que nosotros sabemos Pelear de de abajo Ay mi madre Pelear en desventaja Y morder en la rueda Yo no sé otro Yo no sé otro Pero a mí eso Eso no me No me da Absolutamente El más mínimo Temor para eso Correcto Al contrario Yo le he dicho De manera que Ojalá Quien Quien El más poderoso La más poderosa Es de los candidatos Ahora con todos los Que ellos tienen Tantos cajones Que se tiran Ojalá que ellos pongan Al que se cree La más poderosa O el que se cree El más poderoso Para esta Un debate contigo Nosotros estamos listos Pero siempre lo ha dicho Un debate público Lo que sea Nosotros no tenemos Absolutamente Ningún temor En ese sentido Y esta sociedad Esta sociedad Ya maduró Ya maduró Ya esta sociedad Ya maduró Y eso se va a demostrar El año que viene Con la decisión Que este pueblo Va a tomar Vamos a ver Llamada Quien y de donde Por favor Buen día Bolívar Y a todo el equipo Bueno Se escucha perfectamente Ah ok ok Por otro lado Yo quiero Felicitar Únicamente Al doctor Lovaldo Canario Porque ha demostrado Que hay un hombre Inilde Que trabaja A saber Del pueblo San Juanero Cuanta humildad Doctor Que tiene Y por eso El pueblo Reconoce Y trabaja Yo San Juan Valde Tengo un día Que yo apoyo A la señora Lucía Medina Pero un caso Esotético Que ella No decida Decida retirar Sus aspiraciones Yo lo apoyaría A usted Pase un día Una simpatía Es presa Porque obviamente Tiene una militancia Política Y eso se rompe Exactamente Pero eso Eso habla mucho Eso se rompe Si Tenemos otra llamada Quien y de donde Por favor Aló Si Buen día Amigo Bolívar Buen día Buen día Un saludo Si Soy un fiero Allente de la emisora Aquí en la sesión De a Jama de Azo Pero claro que si Yo lo estoy Escuchando a ustedes Aquí Ah pero bien Nuestro saludo a ustedes No usted pertenece a San Juan Pero yo estoy aquí No usted pertenece a la patria Senadores de la De la república A ver si salimos De esta gente Así es Que bien Bien Buen día Tengan todos ustedes Viajamos a una comunidad Que nosotros conocemos También Bastante bien Hemos trabajado Además los senadores Son de la república De la república Aunque se vota En su demarcación Correcto Exactamente Y tienen la responsabilidad Primaria Si se quiere De representar A su grupo A su grupo Básico Una de las faltas de visión Que ha tenido un senador Como por la importancia Que tiene Lo de la provincia San Juan Es no lograr Reunir en su seno O crear todo Un mecanismo De coordinación Con todos Los legisladores Del sur Ojalá a ti Se te ocurra La idea De llegar A esa posición Tratar de lograr Porque juntos Siempre juntos Se es más fuerte Yo creo Bolívar Que la respuesta Ustedes decían Que nadie ha intentado No Yo creo que la respuesta A eso la dio El mapa De pobreza Y de hambre Que le presentó Recientemente Donde tú veías Todo ese sur Dios mío Rojito Azua San Juan Elea Piña Baradona Independencia Y Maní Pedernales Todo eso rojo La realidad La provincia Y la región Del presidente De la república La provincia Y la región De Lucía Menina La provincia Y la región De Félix Martín La provincia Y la región De Ramón de la Rosa La provincia Y la región De Rubén Michara La provincia Y la región Aunque ya no estaba De este lado Pero nació de este lado También De Charlie Mariotti La provincia Y la región Que nació de este lado Aunque no debe Estar de este lado También De Sonia Mateo La provincia Y la región De Cristina Lizardo Y de Radamé Segura Yo he dicho Que posiblemente San Juan No va a tener La suerte Con ningún otro gobierno De tener Tantos altos funcionarios Siendo parte Importante De un gobierno Que no han hecho Prácticamente Absolutamente Nada Por esta provincia Y esos son Los que tú Conoces Miriam Cabral Miriam Cabral Lo único Lo único Que le agradece Esta provincia Esa gente Porque el producto Del hambre De eso que se presentó Tuvieron que salir Ruyendo de aquí Y perdimos La circuncripción Y perdimos Un diputado Eso es lo que Tenemos que agradecer Están medio Están medio Están aquí Por lo que esto Les representa Pero habrá que He dicho una frase Que cuando nos volvemos A ese tiempo Que recordamos A Cristina Lizardo Por allá Por Villaflores Que recordamos A Yomaira Medina Viviendo ahí Por los lados De la carrera Cuando nos acordamos De Miriam Cabral Ahí en la 27 de febrero Y Félix Bautista En Punta Caña Que se mudó Frente a Liceo Cuando le descargamos Cuatro mulos Que trajeron la guagua Que trajeron la casa Y se ayudamos A armar Y cuando Ramón de la Rosa Y eso Nosotros Y hablábamos Pero el mismo Danilo Medina Cuando iba Con Belén Al mercado Ahí de la De la De la Trinitaria Con Colón Ahí Pero se olvidaron De eso Es que tú querías Que sean tan valientes Como nosotros Que nos quedamos Eso no se obliga Entonces Ahí es que San Juan Tiene que ver Quien es Que quiere a su pueblo Quien es Que no se va a ir Quien es Que se va a quedar Quien es Que va a seguir Dando los servicios En realidad Que necesita La población Y la sociedad Canario Como tú has visto La actitud El procedimiento La operacional Operacionalidad De la Junta Central Electoral Dada la circunstancia De que Se ve De forma Excluyente Con indicadores Parciales Como lo que sucedió Con el Torito Precisamente tú En tu condición De aspirante A la Senaduría Tú sabes Que para un lado Se le favorece Y para el otro Bueno Pero déjame decirte A la luz De lo que tú dices Ellos lo están publicando En todos los medios De comunicación La gran actividad Política Que hizo yo Mayra Medina El domingo pasado En el Bajo Techo De San Juan Hay video Y toda la cosa Yo mismo lanzando Entonces el turismo ¿Cómo tuve Ese sistema De arbitraje? Bajo sospecha ¿Cómo? Bajo sospecha No, pero eso Es un acumulo Bajo sospecha A diferencia Del actuar De los dueños Del país Por eso Son los dueños Del país A lo interno De nuestro partido Las dos principales figuras Los dos principales líderes Tanto Luis Como Hipólito Hipólito como Luis Han suspendido Todas las actividades Que tenían Hasta posterior A 9 de julio Que es cuando se abre Ya de manera formal La pre-campaña A unas actividades Bajo techo Bajo techo Bajo techo Luis venía El fin de semana Que viene Y suspendió eso Y lo ha propuesto Para después Del 9 de julio Y yo me siento Yo me siento Orgulloso De mi partido Se lo he dicho A los compañeros Hoy por hoy Si en este país Hay un partido Decente Un partido Que está actuando Con los niveles De transparencia Con que se debe Actuar en la política Un partido Que está haciendo Las cosas Como Dios manda Dependientemente Que pueda Un incidente Que otro Que eso Eso va a suceder Siempre donde hay seres humanos Es el partido Revolucionario Y moderno Y yo le he dicho A los compañeros Que nosotros Podemos salir Y debemos salir Y tenemos que salir A la calle Con el pecho Ergido Hablar de nuestro partido Y de nuestros candidatos Si, si, si Si, eso Esa pregunta Que dice Es vital Porque Pero eso Bajo sospecha Bajo sospecha Si Bajo sospecha Además Hay que estar preparado Los partidos Que son de la oposición En un país como este Básicamente Cuando se trata De reelección Que se crea La visión En una militancia De un partido En el gobierno En una dirección De un partido En el gobierno Como que al Estado Le pertenece De manera Oye Derrotarlo implica Derrotar la ilegalidad Derrotar el abuso Y no se dan cuenta Que hay una buena franja De la población Que no actúa Muy directo Pero que si mira Cuando Se violenta Lo que Ley que ellos mismos Establecen Pero Para Crearle Contención A los que se le oponen Mientras le dan Facilidad Y más ahora Que existen Tantos medios de comunicación Que por cierto Vi Prácticamente vacío Todas las gradas Del estadio No se que paso Ahí Si fue que No usaron Pero en definitiva Hicieron dos actividades El sábado En la mata De Farfán Y en el bajo techo De San Juan Que se suspendio La inauguración De un torneo De balonceto Que estaba para este mes Y ha sido diferido Porque ha sido utilizado El mes entero Es el local Del partido De la liberación Dominicana El bajo techo Es el local Del partido De la liberación Dominicana Vamos a ver Si este viernes Nos permitan A nosotros Por fin Poner Tú esta juventud Que es tan deseosa De jugar Y que ya están mirando Como gerirse ese partido Por esa misma vaina A ver si nos dejan Tirar una pelota Al centro Que mucho decir Esa que tú dices Que viste Grada vacía En esta actividad De la diputada Porque los empleados Públicos Están Combinados Bueno ya lo dijo A asistir So pena De ser cancelado El domingo Antes de ayer Yo estuve En Sabaneta Y ahí me encontré Con la triste noticia De que un compadre mía Militante del PLD Por muchos años Que trabajaba En una empresa Ahí En su mismo distrito Municipal De Una empresa Ahí del estado Fue cancelado Porque fue invitado A una actividad De la diputada No sé por qué razón Él no pudo ir Parece que no tiene Tampoco simpatía Con ella Y hizo facto Cancelado Y me cuentan Que cuando él fue A averiguar Con ese asunto Nomás le enseñaron El montón De cancelación Que había ahí Que la de él No fue la única Nomás le dijeron Oye el que no está El que no está De acuerdo con esto Se fuñó Y eso es así Hasta en este aspecto Hace como 10 10, 12 días La segunda hija mía Que es médico Vio ahí Que estaba necesitando Un médico Que hablar inglés Con cierta característica Que la hija mía La cumplía perfectamente Eso fue En el idosa ¿Sabe qué el idosa? ¿Sabe quién es el dueño de eso? De las ambulancias aéreas Y todo ese asunto Del señor ministro De obras públicas Parece que en esta compañía Hay alguien En un puesto Gerencial De lo más alto Que es hermana Yo no sé De una compañera De la hija mía Que estudiaron Fueron junto a mi Tete Ella presentó Y la muchacha Se volvió loca No, tú Cumples todo eso Y prácticamente El trabajo Era de la hija mía Hasta que Como en 24 horas Ella llama para atrás Hay reversa Y le dice Bueno De que Mira Que la política Y de ese asunto Mi hija Que sabe Ella misma Que está muy Activa En Instagram Y todo ese asunto Nomás me dijo Papi Y le digo Mi hija Pero tú no sabes De quién es eso No papi Yo no sabía Dime Oye De que Vieron Canario Tú estás seguro Que eso No me quiero Lo chequearon Y ya es El segundo caso Que pasa en mi familia Porque el otro caso Fue con Carolina Mi hija menor Con una beca Y ella aplicó Para diversidades De Murcia Y semana viene Y semana va Y semana viene Y semana va Por fin le mandan Una carta Y le dice Que ha sido Rechazada La solicitud De ella Para la aplicación Que hizo Para la universidad De Murcia Ella me dice Papi Y dije Mija ¿Qué pasó? Que no ha recibido Que supuestamente Fue rechazada Y yo Rechazada tú Una muchacha Graduada Suma Cum Laude En la pontificia Universidad Católica Madre y maestra Que no por ser Ni hija Pero una tipa Excelente Que tiene Buen nivel El de inglés Que hace ese asunto Obviamente Y yo Mira Averigua mejor eso Y la muchacha Se comunicó Directamente Con la universidad De Murcia Y la universidad Le responde Hace dos meses Que nosotros Estamos esperando Los papeles Y fue A la mesita Y volvieron Le dieron Que no había recibido Nada Hasta que ella Le enseñó Entonces El correo electrónico Y dijo Mire Lo que yo tengo La respuesta De la universidad Y se vieron Prácticamente Combinado Con peligro Hasta eso Hasta ahí El partido De la liberación Dominicana Hasta ahí Llega Porque los Dominicanos Si no son Peledeístas Esos dominicanos No existen Y no tienen Derecho Absolutamente A nada Y cuidado No peledeístas Porque son muchos Los peledeístas Que no tienen Renombre Víctimas de lo mismo Tengo que corregirlo Porque hace un momento Que no puse un ejemplo Han hecho del país Exactamente Han hecho del país Una propiedad De la Claque De la dirección De la cúpula Oye Porque yo conozco Peledeístas por ahí Que da pena Que todavía digan Que son peledeístas Que le dan vergüenza Recojo Recojo Mis palabras No podía generalizar Porque eso Eso es cierto Y porque tú crees Que un partido Con el pelede Es tan sencillo Si no es el ejemplo Mismo Que yo Estaba poniendo Ese premildo La gente Carreleando La gente Se ha inscrito Gente Como dice el pueblo Y bravo Porque la gente Por pipa No y el problema Va a ser Cuando la gente Sepa que ya se cerró Eso Ya no se pueden Incribir Hasta que pase La convención Bueno si Hasta que pase La convención Porque después de ahí Se vuelve Y se abre El proceso Porque esto Eso tiene La explicación Para conformar El padrón Para este proceso Que la gente Le molesta Que se crea Mira con lo otro A mi se me parece Lo que pasó Trujillo Hoy una vez Trujillo Tiene una actividad En San Cristóbal Con toda la gente Pero quien iba a dar El discurso Era Petán Y Trujillo Se vistó de viejo Para ver la popularidad De Trujillo Y cuando está Delante El señor Y ve a ese señor Y Trujillo Se queda Nomás Y observando Pero vestido de viejo Pero no aplaude Le dice El señor Que está loco Pero ya sale Viejito Aplauda Para que no se joda Exactamente Parece que nadie Le pudo decir Al compadre Tuyo Que aplauda Para que no se joda Para que no se joda O que vaya Para lo mismo Simple y llanamente Se lo Lambieron No quiero Ganario Dijo Baltasar Gracián Que la perversidad No invita a la razón A reivindicarse Porque está muy sucio Y eso es lo que estamos Viendo en realidad Tú no tienes temor De forma específica En que La Junta Central Electoral Y yo me inclino Hacia ahí Porque yo he visto En realidad Como desde allí Se maneja O se Se lleva Ese arbitraje Con demasiado Disparidad Tanto es así Que se ha denunciado Que dos o tres hijos Del presidente De la Junta Central Electoral Son funcionarios Del gobierno Ganando hasta 850 mil pesos Mensual Hay uno de ellos Que trabaja en la propia Junta Hay otro que Parece el caso Más patético Es cónsulo Embajador En un país De Europa Más Director del Departamento De Elecciones Más aún Canario Con La Decisión De la Graciano Con respecto A la Junta Municipal De San Juan Específicamente Que dictaminó De que todo Había sido Que todo Estaba correcto Y todo eso Tú no ves De verdad Tú dijiste Que veías Como en duda O en tiniebla O en pedazo Bajo sospecha Bajo sospecha Exactamente Tú no ves Como que son Indicadores Que la sociedad Tiene que estar Al pendiente Pero mira Con relación Al asunto De la Junta De San Juan Y las Demás Juntas Del país Tengo que Tengo que decir Que la información Oficiosa Que nosotros Hemos tenido Es que todavía La Junta No se ha pronunciado Todavía Y esa publicación Exactamente Y esa publicación Una publicación Medio sospechosa Parece que viene De por ahí mismo De esos linderos Tratando de ver Si eso se colaba Y se quedaba así Pero esa Desde el punto de vista De la legalidad Establecida No hay forma No, no Eso 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 no es cierto Esa publicación No es cierta Y nosotros Tenemos la información Desde la gente Que Que está siguiendo Ese proceso Dentro de otro Propio partido Desmintiendo Eso Todavía No se ha pronunciado Es que Eso tengo 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 que presentarlo Porque nosotros Estamos aquí Para hablar La verdad Y nada más Que la verdad Independientemente Que nos pueda beneficiar O no En un momento determinado La verdad Nuestra información Es que lo que es Si es Si lo que es No Es no Ahora Fuera de ese asunto La Junta Central Electoral Sigue Bajo sospecha Legítima No solamente Mía Sino de todo Este pueblo Son indicadores Son indicadores De que existe Quizás Una intención De que se Interpreten Las leyes Las disposiciones Las ordenanzas Con gente Que quizás No tiene Ni la capacidad Pero sobre todo Las responsabilidades De hacer las cosas Fíjate por ejemplo En esa comunicación De ayer Un interino Que envía Que yo voy a preguntarle Al delegado Que busque ese señor ahí Una Yo no sé quién es Pero Una ordenanza Pero no quisiera pensar Que ese Francisco de los Santos No sea El que tiene El general El partido del general Nombraba ya En Inepre Oye Pero a propósito A ver si Inclusivamente interrumpa ¿Cuál es el apellido Del Neftali Que yo oigo Que siempre Mora O Natali ¿Es Neftali o Natali? Natali Natali Ok Entonces vimos Que ellos están Interpretando Según Nos lo dijo aquí El señor Natali Mora Interpretando El mensaje Que le envía El interino A la alcaldesa Entonces nosotros Vemos retaliación Y represión Contra aquellos Que en realidad No esté Del lado de ellos Tanto es así Que pronunció La frase De que nos Iban a dar candela Porque tú no notas Como una intención De desequilibrio A favor Y en contra De quienes No esté con ellos No yo creo Que lo que hay que decirle Al amigo Natali Es que toda acción Provoca una reacción Provoca De igual De igual De igual O mayor intensidad Y de sentido Contra Fue un arranque De pasión Tranquilo Que este proceso Todavía está muy joven Está muy nuevo Lo que pasa Que el peligro No creo Que se Que se prohíba La colocación De algún tipo De publicidad En un local Político Tácitamente Lo dijo Incluso le notificó A Fernando Romero Porque en el local De él De su proyecto Puso Cosa Alcarde Afuera Y lo notificó Fueron Lo notificaron Porque es un local político Bueno Pero es que Uno de los abogados Que nos dijo Que En una casa privada La frase Que nos escribió Un abogado Y dijo Pero Pi Está loco Pero Pi Más loca todavía Que nos la mandó Por el concepto Que tiene Comenzuela De la ley Entonces ellos Notifican a Fernando Y Fernando solamente Tiene que ir Donde un abogado Y hay problema Hay problema ¿Por qué? Porque están agarrando Una institución pública Para hacer acciones Mandadas en términos General por la Junta Ni de manera específica Porque lo del Torito Lo prohibió La Junta Central De manera expresa Porque tiene que ser De manera expresa Mediante notificación Pero este tipo Ha comenzado Ahí a visitar Los locales del PRM Para prohibir Que pongan el nombre Partido Revolucionario Entonces yo le dije Bueno Pero el problema Es que Pudiese decir Que tú lo estás haciendo Para que estén En igualdad Porque aquí El local que tenía El PRM Se lo quitaron Por falta de pago Está desmantelado Está desmantelado Por falta de pago En el gobierno Y no lo pagaban Bueno Mientras tanto Este local Según tengo la información Al día Y con dos años pagado Y si lo quieren vender Que digan el precio Y activo Ah no y activo Y activo Y activo Y activo Y activo Oye De la oposición Y si quieren vender Lo que pongan Y el local Almacés Que tenían En la caonahuequina No Se lo quitaron Por falta de pago Ah Porque ese Un comité Que era Del PLD Pero de De Leonel Fernández Ahí era que estaba Juan Rodríguez Que ya el pobre Ni se oye No 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 Juan Rodríguez Es tu amigo Si es mi amigo Y amigo mío Lo que pasa es Saludos Juan No no Que siempre Están cientos Y además Y además De eso Es que Parece que Las patadas Del gobierno Son duras Oye La duda Que mete La suña Que hay una guerra Tu sabes Cuando tu da una trompada Que también se va Con la suña Así que están dando Con el puño Con la suña Metiéndolo Entre los ojos Cuando piquita Los ojos Recuérdate Tu que Juan Rodríguez Aunque miembro Es el presidente Del comité municipal Obviamente El coordinador De campaña De Leonel Fernández Y el match Existe entre Estado corriente Dentro del partido De la liberación Dominicana Ni enseña Se parece A los momentos Más álgidos De contradicción En el viejo partido Revolucionario Oye Oye Por más fuerte Que fuera aquella Contradición Con concordazos Sin concordazos Con todo ese tipo De cosas Parecía un juego De niños Con lo que está pasando No 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 Aquí no hay Ni caja ni cajones No no Pero te lo estoy Dice de manera seria Ah si Cuando los vecinos De ayer Se mandaban Platos de comida Esa gente Ni de vecinos Se quiere No ni de vecinos Se quiere Un mensaje final Invitando a tu población Ahí a Que te siga Decirle No pero no le digas Para que él Quiere En el mensaje final No y en las redes Puede ser Invitar Un cumpleaños Una cosa No decirle A todos los sanjuaneros Eso quiere decir A la gente De aquí Del municipio Cabecera San Juan de la Maguana Las Matas Las Matas de Farfay El Cercado Vallejuelo Donde Bueno tú Te echaste a reír Cuando yo te vi a Bolívar Eso va a ser Tabla rasa Sabes Ni modo Porque tú Estás por ahí Vallejuelo De todos los sanjuaneros Desde la Semaduría Bien señores De esta manera Y no pudo haber sido mejor Hemos llegado al final Del programa Por el día de hoy Hasta mañana pues Dominicanos Y dominicanas Pues y El cinque te falta En Vallejuelo Usted lo compró Soy yo Tú sabes que